No pierdo las esperanzas de tenerla en mi gran sol Llevármela al palacio aunque a muchos les molesté No me importa, tú vas a ser mía aunque tenga que matar Chaparrita, todas las noches te ensueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Pese de tu boca y aparece alto Todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer que amor también te va a hacer Te lo merece Y sé que tus padres se oponen a lo nuestro Y dejarte de quererte Chaparrita, solo muerto Más les vale que me acerqué Con la buena No voy a saber, tú serás mi mujer Cuesta lo que cueste Chaparrita, todas las noches te ensueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Después de cueste